Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas, y ahora que llueve ya, ay si me olvido en la cuacua La gente se apresura por las calles de La Habana, el piñe se aporta para llenar la palancada Ay mamá, como llomo a gozar, llomo a gozar Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando La lluvia la mata Dios, el agua la da el alcalde, en casa la quiero yo, ay mamá yo la pido en balde La gente se apresura por las calles de La Habana, el piñe se aporta para llenar la palancada Ay mamá, como llomo a gozar, llomo a gozar Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Aprieta el paso, que nos vamos a mojar, acércate mi prieta, que me quiero acudrucar Aprieta el paso, que nos vamos a mojar, cuidado con esa curva, que me puedo derrapar Aprieta el paso, que nos vamos a mojar, cuidado con esa curva, abrieta el paso, que nos vamos a mojar